Agosto 18 del 2024 Vigésimo Domingo Ordinario Lectura del Libro de los Proverbios La sabiduría se ha edificado una casa Ha preparado un banquete Ha mezclado el vino y puesto la mesa Ha enviado a sus criados para que desde los puntos que dominan la ciudad anuncien esto Si alguno es sencillo que venga acá Y a los faltos de juicio les dice Vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado Dejen su ignorancia y vivirán Avancen por el camino de la prudencia Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos tengan cuidado de portarse No como insensatos sino como prudentes Aprovechando el momento presente Porque los tiempos son malos No sean irreflexivos Antes bien traten de entender cuál es la voluntad de Dios No se embriaguen porque el vino lleva al libertinaje Llénense más bien del Espíritu Santo En el Espíritu Santo expresen sus sentimientos con salmos En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar es mi carne Para que el mundo tenga vida Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo Yo les aseguro Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Como el Padre que me ha enviado Posee la vida y yo vivo por él Así también el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres Pues murieron El que come de este pan vivirá para siempre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Palabras del Santo Padre Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y no bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros Aquí junto a la carne aparece también la sangre Carne y sangre en el lenguaje bíblico Expresan la humanidad concreta La gente y los mismos discípulos instituyen Que Jesús les invita a entrar en comunión con él A comer a él Su humanidad para compartir con él El don de la vida para el mundo Mucho más que triunfos y espejismos exitosos Es precisamente el sacrificio de Jesús Lo que se dona a sí mismo por nosotros Este pan de vida, sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo Viene a nosotros donado gratuitamente en la mesa de la Eucaristía En torno al altar encontramos lo que nos alimenta Y nos hace a la sed espiritualmente hoy y para la eternidad Cada vez que participamos en la Santa Misa En un cierto sentido Anticipamos el cielo en la tierra Porque del alimento eucarístico El cuerpo y la sangre de Jesús Aprendemos que es la vida eterna Esta es vivir por el Señor El que me coma vivirá por mí Dice el Señor La Eucaristía nos moldea Para que no vivamos solo por nosotros mismos Sino por el Señor y por los hermanos La felicidad y la eternidad de la vida Dependen de nuestra capacidad de hacer fecundo el amor evangélico Que recibimos en la Eucaristía Nutriéndonos con este alimento Podemos entrar en plena sintonía con Cristo Con sus sentimientos Con sus comportamientos Esto es muy importante Ir a misa y comunicarse Porque recibir la comunión Es recibir este Cristo vivo Que nos transforma dentro Y nos prepara para el cielo Angelus 19 de agosto del 2018 Gracias por ver el video Gracias por ver el video